Permítanme que les cuente de qué va esta historia, este relato que tienen ustedes en las manos. No se asusten si les digo que es una narración alimentada por el vudú, por esa religión tan desconocida y que tamoriza a tanta gente. Porque quizá, algún día, mi experiencia, este territorio que ustedes se disponen a explorar les sea de utilidad. Bueno Miguel, bienvenido de nuevo a Periodista Digital. Encantado de estar aquí por segunda vez y muy contento porque la otra vez con mi anterior novela El Papa Mago me fue muy bien. Y en internet, a nivel mundial, lo tengo que decir así, porque mi novela ha sido publicada en muchos idiomas. Y Periodista Digital para mí ha valido muchísimo. Nos alegramos en contribuir ese granito de arena. Muchas gracias. De tu obra. Y bueno, antes de El Papa Mago publicó en 2006 La tumba de Colón, una novela con la que viajó a República Dominicana. Ahora regresa a la misma isla, a Haití, que es el otro país de esta isla. ¿Le había quedado alguna cuenta pendiente ya en 2006 cuando viajó a esta zona del mundo? Bueno, yo creo que más probablemente a lo mejor algún espíritu de ahí del Caribe se me ha metido dentro y estoy realmente prendado con la isla. Yo soy profesor asociado de la República Dominicana desde hace ya 15 años y voy a llegar a clases dos, tres, cuatro veces al año. Y es una isla que realmente me tiene encantado. Creo que tiene muchos elementos desconocidos y de ahí que un autor de novelas de misterios, como es mi caso, pues le gusta el recrear, el sacar, el extraer esos elementos de misterio, de intriga, para escribir novelas como son estas, como es en este caso El País de los Espíritus. No es que me quedara nada pendiente, sino que simplemente me lo pasé tan bien, fue tan interesante. Y también te puedo decirlo, se ha vendido tan bien y ha funcionado tan extraordinariamente la tumba de Colón. Estamos hablando de más de 200.000 ejemplares vendidos, 15 idiomas traducidos, que de alguna manera me apetecía mucho volver por ese País de los Espíritus. Por esa zona, sin duda. Porque habla de que sus novelas son misterio, thriller, parte de historia, pero sin duda en este El País de los Espíritus, para empezar, trata de desmitificar ese vudú del que, como siempre dice, nosotros tenemos una vaga idea de un muñeco con alfileres. Y aquí nos demuestra que es una cultura, una tradición que va mucho más allá, ¿no? Sí, efectivamente. El vudú es una religión. Y como tal religión hay que tratarla con mucho respeto. Sin embargo, en España, pues de alguna manera hemos considerado, hemos entendido que el vudú es eso del muñeco con los alfileres. Y no es verdad. Esa es una práctica de magia negra maligna, que nada tiene que ver con el vudú. Es un poco como si lo comparáramos con el mal de ojo y la cultura católica. El mal de ojo y el cristianismo no tienen nada que ver. Absolutamente nada que ver. Pues igual, el vudú y el muñeco con los alfileres son dos cosas distintas. El vudú es una religión viva que practica millones de personas, que creen en unos dioses, es su fe, es una fe verdadera, y como tal hay que tenerle mucho respeto y no confundirlo con la magia negra. Y yo, es uno de los mitos que pretendo, pues, de alguna manera destapar en esta novela. Pero no solo eso, porque detrás del País de los Espíritus hay una extensa investigación por su parte. Además, tiene vínculos fuertes con este país. Pero dentro de esa investigación, ¿qué cabos o qué puntos se ha apoyado para contarnos esta historia? Bueno, la investigación ha durado más de cinco años. Yo, de hecho, esta novela la comencé antes del anterior trabajo, El Papa Mago. Y de alguna manera, como soy profesor allí en la universidad, periódicamente voy. Es una novela muy documentada. Yo me gusta, soy uno de los autores que, de una forma u otra, pues le gusta andar, caminar por el país que describe. Por ejemplo, si aquí hay una entrevista con un brujo, hay una sesión de espiritismo con un brujo, allí el autor ha estado también. Tengo que decir que yo he estado en varias ceremonias vudú y al mismo tiempo también he estado con algún que otro brujo de Puerto Príncipe, en Haití, pues viendo cómo es la magia, la magia blanca y la magia negra en Haití. Creo que el autor tiene que documentarse y en mi caso lo he hecho en profundidad. Dice en el libro y en la presentación de la novela que de Haití de ser, más que ser un lugar en el que ocurren cosas extrañas, lo extraño es que ocurren cosas corrientes, lo dice uno de los narradores del libro, ¿no? Sí, es un país inverosímil a veces, fabuloso, maravilloso, y que, bueno, tiene esta tendencia a que siempre ocurren cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos acaba de tomar posesión el nuevo presidente Michel Martelly, hace dos semanas, y aún no han formado gobierno, no pueden formarlo, la ayuda internacional no acaba de llegar. Es un país curioso, es un país a veces inverosímil, donde lo extraordinario tiene cabida todos los días. Y, bueno, de alguna manera, este país inverosímil es el que me ha permitido, pues a través de esta descripción somera de mi novela, pues tratar de acercar al lector la realidad de este país incomprensible. Literariamente hay tres narradores que además lo hacen en primera persona. ¿Qué nos puede contar, sin desvelar nada de ese misterio, de cada una de esas tres personas que nos acompañan a lo largo de la historia? Bueno, la verdad es que esta novela para mí ha sido un reto. Ha sido un reto porque yo quería evolucionar literariamente. Y en esa evolución literaria, una de las cosas que me apetecía era probar con varias voces narrativas. Pero, claro, cuando tratas de hacer esos inventos con la literatura, sin perder la agilidad, la intriga, la emoción, pues se convierte en algo complejo. Mis novelas, y esta lo es, yo he tratado de que sea una novela que atrapa al lector desde la primera página, que no le deja escapar. Yo creo que cuando un lector abre el libro, el autor tiene que invitarle a quedarse en él. Lo tiene que atrapar. Creo que vivimos una sociedad de ocio donde, de alguna manera, todos los días, cuando tú llegas a tu casa cansado de mil cosas en el trabajo, pues de alguna manera esta lectura te tiene que invitar, te tiene que emocionar, te tiene que enganchar. Y esto yo creo que lo he conseguido con El País de los Espíritus. Pero al mismo tiempo, pues es una novela más literaria, es una novela que está bastante más rematada bajo el punto de vista estilístico, y esas voces narrativas, de una forma bien encadenadas, dan mucho juego para, bueno, junto a ese estilo literario, hacer que este thriller, de alguna manera esta novela de emoción, de intriga, de misterio, engancha al lector. Y nos puede contar, en pocas palabras, quiénes son cada uno de esos narradores. Sí, básicamente la novela comienza con un episodio real, porque la novela yo, en esta labor de documentación, las leyendas que recojo han sido las de los haitianos, que durante muchos años me han contado a mí. En 1995, Bill Clinton llegó a Puerto Príncipe para el relevo de las tropas americanas a favor de las tropas de la ONU, el relevo de Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues Bill Clinton se estaba dirigiendo a la nación haitiana, en inglés. Los haitianos, miles y miles delante del Palacio Presidencial, no le entendían. Entonces, Bill Clinton, en un momento dado, se pone nervioso, hay abucheos, hay pitos, hay, en fin. Ya prácticamente las tropas americanas pensaban meter al presidente americano en un helicóptero e irse de allí. Bueno, pues en ese momento una paloma, una paloma blanca, se posa delante del micrófono del presidente Clinton. Y la gente comienza a aplaudir, a aplaudir y a aceptar esa señal. Y cuando Clinton pregunta a su staff, a las tropas americanas, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues los haitianos perciben eso como una señal de los dioses, de los dioses del vudú. Y bueno, esta es una señal que el propio Clinton cuenta en sus memorias, My Life, en su libro, y que a mí me da pie al primer capítulo. A partir de ahí hay unos personajes que, bueno, sufren una serie de vicisitudes, son dos niños de apenas 15 y 6, 7 años, que de una forma u otra pues se ven envueltos en una serie de acontecimientos mágicos que le hacen abandonar la isla. Como ha ocurrido con tantísima gente, con tantos dominicanos que viven en Estados Unidos, que viven en Europa, en España, tenemos muchísimos haitianos viviendo. Y de alguna manera, de una forma u otra, pues esta clase media haitiana, que en un día se vio obligada a abandonar el país, pues ojalá algún día pueda volver, que es lo que yo, porque en definitiva es una novela en tono positivo, una novela con un tono muy positivo, para desear que ojalá Haití vuelva a la senda del crecimiento y de la estabilidad. Es que si rompe, por un lado, mitos de la religión del vudú, también rompe mitos sobre que Haití sea un país excesivamente subdesarrollado y sin ningún futuro, es decir, más bien propone todo lo contrario, ¿no? Sí, Haití tuvo y ha tenido y está teniendo una serie de familias, de barrios que son muy estables, ¿no? Lo que pasa es que lo que vemos en los telediarios muchas veces confunde la realidad. Hemos visto el desgraciado terremoto, hemos visto la pobreza, el cólera ahora, esta extensión del cólera, y entonces los telediarios nunca muestran la imagen benigna de un país o la imagen positiva, muestran lo malo, la desgracia, es como cuando se cae en un avión o como cuando hay un terremoto, cuando hay cualquier otro tipo de acontecimiento. Bueno, eso no es del todo cierto, es decir, el país es mucho más amplio que esto. Haití tiene una clase cultural muy rica, tiene grandes poetas, grandes literatos, grandes novelistas, grandes pintores. Tiene una élite cultural que yo he querido poner también de relieve en mi libro. ¿Por qué la silenciamos en nuestros medios de comunicación? Porque es un país desconocido, es un país tremendamente desconocido y es uno de los elementos, de los objetivos que yo he tenido en mi obra. El traer a colación, pues, que existe esta otra clase haitiana, desconocida para los telediarios, más allá del vudú, más allá del muñeco con los alfileres, más allá del terremoto, incluso más allá del cólera, hay poetas, hay novelistas, hay pintores, hay mucha gente que produce gran riqueza cultural en Haití. Y, bueno, ojalá que en ese sentido, pues, mi novela los ponga de moda. Claro, porque sea el que llama a esa isla quimérica poblada de espíritus, con este libro también responde a un compromiso humanitario por su parte, ¿no? Sí, yo estoy muy comprometido con Haití, colaboro con varias ONGs y, de hecho, soy miembro fundador del ICODES, que es el Instituto de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que desde hace ya muchos años llevamos a cabo una serie de labores humanitarias en Haití. Es decir, que no solo he escrito este libro, sino que, además, estoy personalmente muy comprometido con la isla, con Haití y también con República Dominicana, realizando múltiples labores humanitarias en la isla. Y que, a corto plazo, habla de una élite cultural en Haití, un poder cultural y el poder económico, porque, por ejemplo, quizás sea otro de estos lugares comunes en los que nos quedamos en Europa, pero del terremoto se dice que todavía apenas se ha reconstruido la isla, por una falta de un poder económico, de un compromiso político, ¿no? Sí, curioso. Efectivamente, después del terremoto que fue en finales de enero del 2010, no había un presidente democrático con estabilidad parlamentaria. Entonces, ha tenido que pasar un año entre que se han podido celebrar unas elecciones y ahora sí hay un presidente democrático, cuyo nombre es Michel Martelli, es un conocido cantante, bueno, es una persona joven, de 50 años, con capacidad como para sacar el país adelante. Entonces, la ayuda internacional se ha retraído un poco. La ayuda internacional, que recordemos que comprometió en su momento más de 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto ha llegado allí? Apenas ha llegado nada. Pero hay que entender que no ha llegado porque, de alguna manera, el país no estaba en situación de recibirlo. Entonces, ahora yo creo que, yo soy muy optimista con Haití, creo que es el momento de que, una vez que se recomponga el gobierno, una vez que, de una forma u otra, pues, digamos, los estamentos democráticos estén en su sitio, pues la ayuda va a ir llegando. De hecho, la persona que lo lleva desde Estados Unidos es Bill Clinton, de nuevo. Es el enviado especial de Estados Unidos para Haití. Y hace unos días ha manifestado que, bueno, Haití está en la senda correcta, democrática, para que esa ayuda internacional vaya calando. Fíjese, no fue baladí aquella paloma que un día se puso en su micrófono. No, no. De hecho, yo creo que, de alguna manera, esa paloma, si fuera un espíritu, pues, de alguna manera, le caló bien hondo a Bill Clinton y a su mujer, a Hillary Clinton. Entre otras cosas, tengo que decir que ellos dos, Bill y Hillary, de viajes de novio, fueron a Haití. Bueno, bueno, pero entonces su historia está marcada por este país. Y he utilizado varias citas de ambos, de Bill y de Hillary, en esta novela, porque creo que son un matrimonio muy comprometido con Haití. Y una última cosa, estuvo en la presentación que se hizo en Madrid, compartió la presentación con el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, y con la embajadora de Haití. ¿Qué mensaje le transmitió la embajadora cuando estuvieron juntos? Pues muy positivo. Lo primero que quiero decir es que la embajadora está encantada porque dice que le ha gustado mucho la novela. Eso está muy bien. Que le ha encantado lo que es la trama, los personajes, que le ha enganchado. Y cómo describe el país, supongo. Cómo describe el país. Y bueno, yo, francamente, muy contento porque, de alguna manera, cuando un autor, yo no soy haitiano, soy español, pero he pasado mucho tiempo investigando, que la propia embajadora me diga que no he cometido ningún error, que la descripción del país es perfecta, y los escenarios, y las calles, y los personajes, y las leyendas, etcétera, etcétera, bueno, pues para este autor es, francamente, algo que no podía esperar, ¿no? Y también el alcalde, el alcalde de la ciudad, Ruiz Gallardón, al que le quiero agradecer, pues, todo su apoyo a mi novela, pues, igualmente, me ha dicho, pues, que le ha encantado, que lo ha pasado, francamente, bien leyendo El País de los Espíritus, y eso, para un autor, pues, es algo que el alcalde de la capital de España te diga eso, pues, me ha dejado, como diría, flotando, me ha dejado como un espíritu más. Bueno, y eso también es garantía, desde luego, para los lectores que se acerquen a este El País de los Espíritus. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Sinceramente, agradeceros siempre la calidad acogida, y ojalá que esta novela, la cual yo he depositado muchos años de mi vida, y que, además, no solamente sirve para vender libros, para ingresar, no, yo con ese dinero estoy haciendo muchas, personalmente, con varias ONGs, este dinero se está destinando a muchas labores humanitarias. Yo creo que no solamente es comprar el libro, sino que, además, la compra de este libro, pues, sirve para ayudar a un país que lo necesita, que es Haití. Con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.